Amigos, bienvenidos al episodio 193 del podcast. El día de hoy, quiero disculparme con todos ustedes por haber tenido ciertos altibajos estas últimas dos semanas en cuanto al contenido habitual, pero ya estamos de vuelta, así que si estás otra vez aquí, bienvenido seas para platicar de las cinco del fin de semana, los cinco partidos o los cinco puntos que más me impresionaron en este gran, gran fin de semana de fútbol alrededor de todo el mundo. Arranquemos. Con la número uno, ¿qué tan descabellado es pensar que hoy el Barcelona es indiscutiblemente el mejor equipo actualmente en todo el mundo? ¿Qué equipo realmente podría competirle al Barcelona este primer puesto en los rankings del equipo que mejor vive el momento? Había pensado en el Napoli, pero vienen de ser goleados este fin de semana frente al Atalanta como locales, 3 por 0 y no están jugando competencias europeas. Había pensado en el Inter de Milán, pero el equipo está teniendo cierto bajón a pesar de que medianamente están compitiendo en la Serie A. Al Bayern ya lo derrotó el Barcelona, al Real Madrid ya lo derrotó el Barcelona, el City ha vuelto a perder en Premier League después de muchísimo tiempo, no atraviesan su mejor forma futbolística. El Arsenal puede ser, pero es un equipo que también atraviesa una mala racha y lo mismo pasa con las lesiones que no nos dejan en paz. Pensé quizás en el Liverpool, pero este Liverpool sí juega muy bien, solo ha perdido un partido, me parece, en lo que va de temporada frente al Nottingham Forest, pero sigue todavía en cierto trabajo, no se ven tan dominantes como sí lo ha hecho el Barcelona. Semana redonda nuevamente para el equipo de Hans y Flick, porque ahora han derrotado al equipo o al archivo rival de Ciudad, al Español 3 por 1. Vienen de hacerlo frente al Bayern, días después frente al Real Madrid y una semana después han hecho lo mismo nuevamente frente al Español. Un partido que se definió más o menos en los primeros 30 minutos aproximadamente, 35 quizás, se relajó un poquito el equipo culé, por ahí el Español tiene su gol, tienen par de llegadas medianamente importantes, par de goles anulados, que otra vez a causa de lo bien trabajada que está esa línea defensiva por parte de Hans y Flick y compañía. Me sorprende bastante que haya gente todavía que trate de demeritar un poco ese trabajo defensivo que ha hecho Hans y Flick, al decir que no es una forma tan adecuada para defender, quizás un poco a la antigua, pero se da lo mismo, si te da resultados, si la tienes bien trabajada, si eres disciplinado, si eres constante, si estás muy bien entrenado, eres capaz de defender como tú quieras y así lo está haciendo Hans y Flick y compañía. El Barcelona atraviesa un gran momento, esta semana se enfrentarán medianamente a un equipo fácil, sencillo, entre comillas, en la Champions League y ya lo estaremos platicando el próximo viernes. Más puntualmente de quien quería hacer un comentario lleno de elogios es de Marc Casado, el próximo o el heredero de la número 5 de Sergio Busquets. Marc Casado es el nuevo Sergio Busquets en este FC Barcelona. Quizás al inicio de temporada a muchos nos parecía un poco aventado pensar en qué podía o qué rol podía tener Marc Casado, porque la irrupción de Marc Bernal, un tipo mucho más joven, prácticamente un niño, en el once titular del Barcelona, estaba siendo interesante, estaba siendo protagónico, viene una desafortunada lesión en una visita, me parece que a Vallecas y ahí es cuando irrumpe nuevamente Marc Casado, deja el rol de suplente, se asienta en el once titular de Hans y Flick y hasta ahorita lo de este tipo es fantástico. El 70% de la tierra está cubierta por agua, según fuentes, y el 30% restante está cubierta por Marc Casado. Así de cabrón está este muchacho de 21 años en el medio campo del Barcelona, no me parece tan descabellado decir que hoy es de los tres mejores medios centros actuales en lo que va de esta temporada 24-25 y lo importante que se ha convertido para Hans y Flick. Porque más allá de que es un tipo con talento, más allá de que tiene una muy buena ejecución, una muy buena técnica individual, el contexto que te brinda tu entrenador, la confianza, es vital para un jugador de cualquier deporte. La confianza, cómo te rodea, la tema de ejecución, el tema de los minutos, el fogueo, el tema de las repeticiones, etcétera, etcétera. Hay tantos factores que hoy vive Marc Casado, sobre todo también la confianza, que nos permiten incluso a mí decir que puede ser hoy el mejor medio centro en lo que va de temporada, porque no está Rodri, porque en el Real Madrid están sufriendo para encontrar alguno, quizás por ahí de Clan Rice podía competir, algún otro mediocampista, Kimmich, un poco, pero bueno, distintos roles, distintos futbolistas, pero hoy Marc Casado la está rompiendo en lo absoluto en la élite europea. En la número 2, el Manchester City ha vuelto a perder después de un largo tiempo en Premier League, visitaron Bournemouth y se fueron derrotados 2 por 1, un Manchester City que atraviesa yo creo que una de las etapas más flojas en cuanto a nivel creatividad, confianza, etcétera, etcétera, en esta etapa en la que hemos visto a los Citizens al mando de Pep Guardiola. 2 por 1 en un partido que empezaron perdiendo 1 por 0, el Bournemouth se puso incluso 2 por 0 con un muy buen contragolpe y medianamente el equipo intentó empatarlo al final, se acercan 2 por 1 y al final, por centímetros y buenas intervenciones del portero del Bournemouth, se quedaron cerca de haberlo empatado a 2, pero este equipo dirigido por Pep Guardiola está sufriendo demasiado las ausencias tanto de Rodri como la ausencia de Rubén Díaz. El equipo tiene talento, prácticamente son casi todas las piezas, la incorporación de Doku, la incorporación de Neves, etcétera, etcétera, pero este equipo le cuesta en la zona de finalización, en la última zona de ataque, le hace falta alguien que pueda un poco romper el bloque bajo a los que normalmente se enfrentan en los distintos partidos o competencias, ya sea en Copa, que vienen de haberlo perdido en esta semana frente al Tottenham 2 por 1, les costó trabajo hace un par de semanas también frente a los Wolves 2 por 1, ganaron al 90, esta vez terminan perdiendo, a pesar de todo esto el City sigue compitiendo por mero talento, por mera pizarra y porque este equipo realmente tampoco es como que juega horrible, pero si lo comparamos con otros Cities o con otros momentos a lo largo de esta gran etapa que ha tenido Pep Guardiola con el Manchester City, este equipo de Pep Guardiola ahorita carece de demasiada creatividad, en zona baja o en la zona defensiva o se han visto bastante endebles, debe ser una de las defensas más flojas que ha tenido Pep Guardiola desde que llegó al equipo de Inglaterra y no se queda atrás, no hay partido que este equipo del Manchester City no reciba un gol, así como llegué a criticar al Bayern Múnich en su momento, así quiero hacer lo mismo con este equipo del Manchester City, hoy la zona defensiva del equipo Citizen no es de fiar, sufre bastante, sufre a la hora de atacar o de defender espacios, sufre a la hora de defender las espaldas de los laterales o de los centrales, no hay una buena coordinación en cuanto a reducir espacios con el portero que es Ederson Moraes o el mismo Estefan Ortega, hay tantas cosas en este City que no terminan por cuajar, se la han acumulado o se la han ido acumulando semana tras semana, partido tras partido, vez tras vez, mes tras mes, que medianamente lo vuelve ligeramente un poco complicado, ya llegaron a empatar contra el Inter en la Champions League, les costó trabajo vencer a los Wolves como mencioné hace un par de semanas, contra el Aston Villa también, sufrieron bastante en ciertos lapsos, hay bastantes cosas que en este City sorprenden, sorprenden para mal, no es para echar las campanas al ruedo y encender las alarmas, porque no es así, pero hace falta que este equipo vuelva a ajustar la sobrecarga de partidos de la temporada pasada, se ve que está teniendo un poco de peso en la plantilla en general, nuevamente la ausencia de Rodri me parece que es vital y súper importante, entonces creo que Guardiola va a tener que ir encontrando poco a poco qué piezas le van a ayudar a romper los bloques bajos o a romper los ceros por ceros cuando el partido se está complicando un poco de más. Por ahora el City va medianamente puede salvarse un poquito, porque el Aston Villa terminó siendo goleado 4 por 1, porque el Arsenal perdió y hizo más de lo mismo, entonces para su suerte el Liverpool solo le saca dos puntos, con 25 el City tiene 23 y después viene el Nottingham, el Arsenal, el Aston Villa, el Chelsea, etcétera, etcétera. Pero, ojo con lo que está pasando en la Manchester City. Otro equipo que también está sufriendo, y creo que se está sufriendo demasiado, incluso más de lo que esperaba yo un poquito con el Manchester City, es el Arsenal. El Arsenal que esta vez visitó St. James Park y cayó derrotado 1 por 0, así como cayeron derrotados hace dos semanas y media más o menos, frente al Bournemouth 2 por 0, así como les costó trabajo vencer al Shakhtar en la última jornada de Champions League, así como el Liverpool les alcanzó a empatar en los últimos minutos, cuando me parece que dan un mucho mejor partido que los Reds, aquí sí creo que podemos encender una alarma. Por parte del Arsenal. Y quizás no es que estén jugando del todo mal, pero este equipo me parece que no tiene fondo de armario, el Arsenal no tiene banquillo para echar mano. Su mejor jugador, con el cual tú puedes reemplazar o buscar cambiar el rumbo de cada partido, es Gabriel Jesús. Y eso te habla mucho de lo complicado que está haciendo este armado de plantilla, sumado a las lesiones para el equipo del Arsenal. Los Gunners no tienen banquillo, medianamente tienen nombres que pueden acoplarse al sistema, que pueden ejecutar las cosas que pide Mikel Arteta, pero no tienen un nombre importante que pueda ser ese game changer cuando las cosas están bastante cerradas, cuando necesitas empatar un partido, cuando necesitas ganarlo, remontarlo, etcétera, etcétera. Los cambios del sábado fueron Sinchenko, Waneri, White, Gabriel Jesús y Jorginho. Sumado a que también Martinelli atraviesa una forma individual terrible, no fue el mejor día de Havertz, Saka tampoco juega bien, todo se le juntó al Arsenal de mala forma y cayeron uno por cero en su visita a San James Park. Medianamente, conforme transcurran estas dos semanas, tres, el regreso de Calafiori será importante, el regreso de la suspensión de Magalais será un poco lo mismo, como ya no tarda en regresar quizás Martin Odegaard y este equipo volverá a su estado habitual, pero en este modo supervivencia le está costando bastante a este equipo dirigido por Mikel Arteta, que no me sorprendería que volvieran a tener otro ligero tropiezo, porque ahora viene el Chelsea, viene el Inter, entonces se vienen dos partidos en menos de una semana, tres partidos, porque viene Inter, viene Chelsea, viene fecha FIFA, luego viene el Nottingham Forest, y luego viene el Sporting de Lisboa, luego viene el West Ham, luego viene el United, vienen seis jornadas para el Arsenal, contando Champions y Premier League, bastante, bastante complicadas, entonces Mikel Arteta va a tener que encontrar la forma para que este equipo al menos sobreviva este último mes previo a diciembre. En la número cuatro tenemos nuevo tercer lugar, un equipo que ya fue campeón de Champions, y un equipo que está sorprendido a propios y extraños. El Nottingham Forest es tercero general en este inicio o la primera mitad de temporada de la Premier League. Gibbs White, Hudson Odoi, el Anga, Wood, Nuno Espíritu Santo y compañía están haciendo las cosas muchísimo mejor de lo que medianamente se podía esperar. Y no es que alguien esté esperando que el Nottingham Forest estuviera compitiendo por ser de los primeros tres puestos previo a la mitad de temporada, pero este equipo ha encontrado la forma de ejecutar todo a la perfección sumado a una muy buena dirección de campo por parte de un entrenador que lo conocemos, que puede o hace un muy buen trabajo con equipos de esta talla. Pasó un poco con los Wolves hace un par de años, lo está repitiendo o está repitiendo esta misma dosis con el Nottingham Forest. Todo arrancó cuando hace dos meses casi le vencen a Liverpool en Anfield, después empatan con el Nottingham Forest, le sacan un empate al Chelsea, le ganan al Crystal Palace, ahora, bueno, de como locales, vencen tres por sobre al West Ham, hace la semana pasada habían vencido a Leicester City tres por uno, todo está saliéndole al equipo del Nottingham Forest. Y aparte, tienen a Wood peleando, la parte alta de la tabla de goleo. Todo está saliéndole bien al equipo del Nottingham Forest, que hoy son terceros con 19 puntos, por encima del Chelsea, por encima del Arsenal, por encima del Aston Villa, del Tottenham, del Brighton, etcétera, etcétera. Y a ver, no es como que todo mundo presupuestara este fantástico arranque de primera parte de temporada, por parte del Nottingham Forest, porque ahora todos quieren crucificar a Santi Jiménez y cuestionar la decisión de no haber querido ir a la Premier League, porque yo creo que ni ellos mismos estaban tan seguros de que hoy estarían compitiendo por los tres primeros puestos en la Premier League. Realmente el principal objetivo de este equipo del Nottingham Forest era salvarse del descenso y medianamente pelear la media tabla. La temporada pasada se salvaron de regresar a la Championship y esta temporada el objetivo principal era prácticamente lo mismo. Así que no me vengan a joder que Santi Jiménez tomó una mala adicional, no era la Premier con este proyecto del Nottingham Forest, que no esperaban vivir el momento que atraviesa Gibbs White, Hudson Odoi, Elanga, Wood y compañía. Entonces, seamos pacientes, vayámonos con calma, tomémoslo con pinzas, pero apreciemos el gran trabajo sobre todo de Nuno Espíritu Santo. Y lo que decía al principio y lo que he dicho en otros videos, el contexto que te da el entrenador importa e importa más de lo que la gente cree. Por eso hay tipos con esta confianza y viviendo un muy buen momento de la mano de un muy buen entrenador como lo es Nuno Espíritu Santo. Para terminar, platicamos un poquito para cerrar esta cinco del fin de semana del empate que hubo entre la Manchester United y el equipo del Chelsea. Creo que son dos equipos bastante similares, quiero decir yo, de repente con el potencial que pueden llegar a tener supuestamente con sus jugadores, la ejecución muy buena que pueden llegar a tener, pero también muchas veces son unos equipos caóticos. Este uno por uno con demasiados errores, demasiadas aproximaciones por parte de los dos equipos, dos goles cada uno con su principal característica, la primera con un muy buen trazo de Casemiro a Hoylu, que termina haciéndole penal, Robert Sánchez de una forma precipitada y que Bruno Fernández termina por cobrar bastante bien. Y después, entre rebotes, un rechace y un golazo que hace Moisés Caicedo para poner el uno por uno. Creo que sí refleja un poquito lo que fue o lo que son estos dos equipos y en general lo que fue el partido. En cinco minutos este partido iba cero por cero y del 70 al 74 se puso uno por uno y por ahí parecía que alguno de los dos podría abrir la lata y romper el empate que tenían o que terminó siendo durante este último juego de la jornada. En Premier League el United va a tener que sobrevivir un poquito en lo que llega o se asenta bien Rubén Amorín. Ruth Van Estelrooy es el salvavidas, es la esponja que va a absorber todo lo que pueda. Va a tratar de rescatar este barco y medianamente ir escalando posiciones. A ver hasta dónde le alcanza este equipo del Manchester United que hoy es 13 con 12 puntos y una diferencia de goles de menos 3. Nada más porque el West Ham también es otro equipo que tiene un proyecto sumamente raro, caótico y terrible y súper decepcionante. Pero el Manchester United también debería estar por ahí, aunque hoy no me parece que dan un mal partido. Y por parte del Chelsea es extraño, este equipo del Chelsea también tiene estos picos muy altos en cuanto a nivel futbolístico y de repente te da unas actuaciones tan grises que no entiendes más o menos cuál es la intención a veces de Enzo Maresca. No suele meter ya tanto a Enzo Fernández en los últimos tres partidos, por ahí los cambios medianamente ajustan y le dan una muy buena dirección de campo. Caicedo y Palmer me parecen de lo mejor o al menos de lo más constante en esta primera parte de temporada para el equipo del Chelsea. Entonces, ambos equipos son muy similares en cuanto a las cosas que viven. Realmente creo que por ahí terminarán al final de la temporada similares en cuanto a puntos, pero al menos fue un partido mejor de lo que se esperaba. El United no se vio tan mal como venía haciéndolo en Premier League. Entonces, este uno por uno, a pesar de que no le sabe bien a ninguno de los dos equipos, creo que termina siendo bastante justo, tanto para los Red Devils como para los Blues. Amigos, pues con eso terminamos el episodio 193, platicando de lo Barcelona, de los tropiezos del City y del Arsenal, del sorprendente e histórico Nottingham Forest y de lo bipolares que son el United y el Chelsea. Esta semana hay Champions League, también hay NFL, hay Pizarra Chiva, doble jornada en Liga MX, lo estaremos platicando en el transcurso de la semana. Si ganan hasta el final y les gustó este contenido, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, sigan en mis redes sociales, si así también lo desean, miéntenme la madre, todo es bien recibido para que poco a poco sigamos creciendo. Les mando un fuerte abrazo. No olviden seguir a Boga MX para cotizar ahí sus playeras. Tampoco olviden apostar en Draftea. En la descripción del video están mi link de afiliado para que puedan duplicar su primer depósito y participar en otras promos más. Nos vemos como siempre el martes, el miércoles, jueves, viernes, el día que quieran, en un nuevo video. Adiós.